Música 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 Y yo quería una buena que me tomen una jubia para las familias dos. Déjale, ya sabrán, ya sabrán. ¡Vámonos! ¡Tome jubia! ¡Oye que sabrosos, hola! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Mírame, China! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Déjala, mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡No es pendeja, es aborucha! ¡Eres una buena, muchacha! ¡Vámonos! ¡Mírame bien! Para todos los de la ciudad, con mucha alegría. Ahí estamos en la familia Segunda, para Raquel y Asne, para Rodney 7.7, para el 12.18, para el Tommy, ese beco. ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Muros y males! ¡Sabrosos y males! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Aquí a todos los hombres! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Aquí está bien, María Abuela! ¡Aquí está bien, María Abuela! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien, María Abuela! 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 ¡Aqu